No sé si es como... No sé si es como... Ha venido corriendo Desde su... Desde su casa Vamos a unos jardines maravillosos Vamos a comer y dibujar Granato Estamos aquí Con unas sellitas Es muy bonito esto Es precioso, mirar Mirar Luego... Hemos tour Luego enseñamos mejor Luego lo enseñamos mejor Pero es que además no hay casi nadie Es como súper relajante Como unas sillitas que te las puedes poner donde quieras Están como espacias por ahí Y nos estamos alucinando Hay además también esculturas Y nos hemos traído la comida Comida estética Bueno, se ha hecho lo que se ha podido A ver Somos universitarios, ¿vale? No hay pa' mans Exacto Y la mía está pues ahí dentro En esa bolsa Y nada Pues ahora vamos a relajarnos Es que mira, mira, mira Mira la luz Es que es muy guay Ahora vamos... La señora nos está mirando Ahora vamos a relajarnos un rato Y luego os haremos el tour Lo hacemos tour Y... Y... Muchos vídeos Porque es un sitio precioso O sea, preciosísimo Lo disfrutaremos En serio De todas maneras De todas maneras Exacto Vale, una, dos, tres Chin chin, madre Vale Chin chin, pero no hemos dicho chin chin Que jellifo ya Chin chin Una, dos, tres Chin chin Vale, te he cuidado La risa me ahogo Ay... Está guao, eh Está guao Estoy llorando, tío Ay, por favor, qué risa Bueno, no pasa nada Está rico Está sabroso Ay, que se me empujo Y ahora vamos a hacer un unboxing De que llevamos Yo no sé ni que me cojo Un bolsoxing Eh, que yo me he cogido patatas Deluxe Deluxe Me han puesto normales Mirad Taza d'Arbacua Esta es mejor Tienes que hacer así Así YouTube blogger Taza d'Arbacua Taza d'Arbacua McDonald's no patrocinaste espacio, eh Que lo sepáis Vamos a comernos esto Y luego volvemos, vale Nos mudamos Mirad, hemos... Ahora nos cambiamos estas sillas A una silla de siesta Sí Básicamente Tengo que llevarme el trípode Mirad Es que, es que, eh Te acercas de más Es que, es que Fantástico Hacía un montón que no la usaba Tu turno Mi turno Tienes que enseñar todas tus joyas Todo, 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 todo Anillos de mi madre Como, pues estamos en Barcelona, pues anillos modernistas Este no, pero bueno, nosotros sí El collar Colgante De Shane Ahora, ahí, ahí Muy bien Mochila De la uni Mochila Torrota Torrota De la uni Su ladera Un tul bonito La camiseta Y pantalones de mi padre Y zapatillas Y nos vamos Que hemos hecho una parada técnica Sí Escucha como rígitos No sé qué son Son cuervos ¿Son racas? No Es un animal Pero no sé qué es Tengo Tripo de personal ¿Has visto? Lo voy a poner en mi currículum Tripo de personal Te tengo que pagar No No Si te parece Oh Dios Estamos un poquito Apalancados No pasa nada malo Sí Vamos por ahí O no No, pero aquí, nena Que no puedes bajar Pues sí Sí que se puede ¿Estás grabado? Sí Qué horror Vamos Ya está Lo que vería una paloma Vamos Pasen, pasen Miren qué fuente tenemos Deleítame Agüita Esto es agua H2O Sirena No, no la toques ¿Por qué? Que te conviertes Voy a esconder Ya habéis visto el techo Vuelta 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 ¿Cómo? Si nos queréis contratar y amarnos Somos bailarines profesionales Es que somos Unos cracks Eh, de ¿Cómo se llama? De animadores Ah, hombre Esto está... Esto está... ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Ay, no! No sé si veis algo, pero es como súper chulo Tía, que es muy bonito ¡Dios! Es súper chulo, pero qué miedo Está como abandonado y es como que hay muebles y cosas ¡Dios, Dios! Es como en la celis ¿Se puede entrar? Es muy bonito Y hay una... Hay una... Escalera preciosa Sí, sí, sí Súper bonita Vale Es... Es... Renacentista Es renacentista Tiene toda pinta Tiene toda pinta De renacimiento Luego lo hago Lo buscamos Y os lo decimos, pero Es renacentista total Bueno, pues nada Pues eso Acabamos de flipar Sí Estamos buscando un sitio donde ponernos Es que hasta las palomas Se posan aquí para dormir Es que un momento Qué guay Nuestro nuevo spot Nuestro nuevo spot Nuestro nuevo spot Nos vamos a poner ahí La rostra de tiempo Se nos ha ido el sol Esperad Bueno Bueno Vale la pena Allí había el sol ¿Lo veis? Y ahora ya el edificio no es la que está Se acaba de ir por ahí Bueno Ahora ¿Qué hora es? Son Y 37 Y 37 Y 37 Las 3 Y 37 Las 3, claro Y... Nuestros amigos Lúcidos ellos Eh... Vienen a las 6 ¿A dónde estamos? Entonces Tenemos 2 horas Para estar chill Para estar chill Pero íbamos a hacer putitos así Que me ahogo con mi propia saliva Eh... Me puedo morir Con mi propia... Atragantada con mi propia salida ¿No? No creo que te hago Que has mudado blup 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 ¿Sabes? Blup 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 Y nada Y vendrán a hacer fotos Y nosotros nos hablaremos con ellos Sí Pero es que se está yendo ya el sol Bueno a ver ahora porque tenemos un edificio Pero... Bueno claro A lo mejor si luego vamos por allí Fá pinta de que anochece súper rápido En plan Que cuando lleguen Quedará vallos top anotecer ¿Sabes? Sí Pero tendremos la lucecita Sí La golden hour Y la casita No es del renacimiento Es del 1900 Y es una mezcla de muchos estilos El neoclasicismo Sí es un poco... Es clasicista pero tiene cosas así Como muy románicas Tiene influencias Y aprende con André Y pues nada Eso es todo el comunicador que teníamos con nosotros Es que nada más Es hora de lanzadeus Nos vamos de este precioso lugar Y vamos de viaje Y hemos podido hacer fotos muchas Pero bueno... Hoy ha sido día chill de descansito Ahora vamos a ir probablemente al McDonald's de vuelta Y nos colamos y vamos a mear Y luego pues esperemos a que lleguen Y ya está Eso es nuestro planning Sí ¿Dónde estamos? Estamos en el metro Es obligatorio Luz la mascareta Es obligatorio Luz la mascareta Estábamos nosotros... Cruzando Diciendo Venga vámonos a sentar Exacto Y de repente, de repente A sentar para descansar Para descansar ¡Nos encontramos! ¡Ah! ¡Tachán! Vamos a hacer frutitos Aparecerán por aquí Siempre lo hemos estado abajo Pobrecita Con la música de Yellow No... No... Blanquina Perú Tú pides mucho muchacho Sí, claro Sí, claro Y luego viendo el vídeo que no ha puesto nada Y todo lo que tú quieres Es como una planta carnívora Guapo Guapísimo Sí Marta, ¿Dónde estamos? Estamos en una galería de arte ¡Ay, que se nos muere! No, no! ¡No, no! No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! Lo hemos reventado yo Sí, yo también Mi cara ya, tío Yo igual Pero bueno, son las... Las 5 y 58 ¡Ay, las 5! Las... 19 y 58 Seguimos haciendo fotos Seguimos haciendo fotos ¿Por qué no? ¿Que deje de qué? ¡Ay, por favor! ¡Qué vergüenza! Queremos ver tus super fotos ¡Qué guay! Es super neoyorquina la foto ¿No lo ha visto? ¡Qué guay! Mira, vibes Eh, te lo juro, eh He hecho un montón así de gente a los... ¡Qué guay! ¡Vuelve! Se nos ha hecho de noche ¿Sabes quién es Coco Walker, verdad? ¿Quién? Ya... vamos al tren de vuelta Miradlos Yo de aquí Estoy grabando con el móvil porque he guardado ya la cámara y me da pereza sacarla Guapos ¡Ay, nosotros! Ya ha hecho ¡Te voy a llevar! Acabamos de llegar Están estos Estos Discutiendo sobre cámaras Eh... Nosotros Hemos dejado ya a la Adri La ha venido a buscar ¡Hola! Nosotros... Oh... Nosotros... ¿Le hemos hecho a la B? Sí, qué monos Nosotros estamos esperando el bus Hay 50 ¿Qué hora es? Enseñar la hora que es Hay 43 Estamos muertos Lo pon ahí ¡Qué bien se ve! ¡Hala! ¡Hala sí! Vale Y pues eso Queremos... Está muerta En vida Ha trabajado mucho Está muerta, Viva Ha trabajado mucho Y mañana más No... Mañana más Y mejor ¡Bueno, adiós!